Cuando lo que nos sucede parece que no tiene sentido en verdad, es Dios respondiendo a nuestro favor. Jesús es un experto guía que cambiará algunas cosas que planeamos para darnos otras mucho mejores. En Mateo capítulo 14 versículos 26 y 27 dice, Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. A veces parece que ciertas cosas que nos suceden no tienen sentido. Pedimos una respuesta, buscamos ayuda y consejo, clamamos desde lo más profundo para que suceda algo específico. Y justamente es solo a nuestro parecer que todo sale al revés de lo planeado. Los discípulos tenían delante de sus ojos a Jesús, a punto de salvarles la vida. Sin embargo, ellos vieron un fantasma. Quedaron aterrados y llenos de miedo. Los planes de Dios no son iguales a los nuestros. Puede que en un primer momento quedemos aterrados ante un cambio inesperado. Ante una curva que aparece sin aviso, pero es el Señor que lo está provocando. Es una verdadera respuesta a nuestras oraciones. Él tiene un mapa más grande que el nuestro y conoce más detalles del camino que nosotros. Nos está salvando de algo peor. Dios tiene entre manos algo mejor y te dice, No tengas miedo. Ten ánimo. Yo estoy aquí. Oremos así, Padre, gracias, porque aunque no entiendo por qué me sucedieron cosas distintas a lo planeado, confío en que tienes un buen propósito con esto. Tu compañía me da ánimo y siempre respondes a mi favor. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén.